Ya estamos de regreso, Atando Cabos, con Denise Merker. Diana Bernal, Procuradora de Defensa del Contribuyente, está con nosotros porque tienen una historia inaudita. Dieron a conocer una denuncia hecha por una joven de Nayarit que fue víctima de robo de identidad. Pero Diana, gracias por tomarnos la llamada. Estamos hablando de un robo de identidad con consecuencias muy graves. Sí, Denise, encantada de estar en tu programa. Muchísimas gracias por el interés. Porque efectivamente estamos muy preocupados de estas historias escalofriantes que en un momento dado le pueden suceder a cualquier ciudadano o ciudadana común y corriente, ¿no? Hay que contar qué fue lo que pasó. Esta chica le roban su identidad y a su nombre abren una cuenta de banco en el que depositan 800 millones de pesos. Exactamente. Y el sistema de administración tributaria, pues se le prende, suena una campanita en el SAT, dicen, caramba, mira, Juanita, le voy a poner así, tiene 800 millones de pesos. Y pues le cae el SAT y el tema es que los 800 millones de pesos, pues desde luego no eran suyos, pero ahora sí le quiere cobrar el SAT lo que corresponde bien impuestos. Claro. Aquí lo muy grave es que incluso falsifican la credencial de elector de esta joven y en un juicio el tribunal competente le pide un informe al vocal de la junta distrital del ICE y el propio ICE dice que la credencial de elector es falsa. Sin embargo, con esa credencial de elector en el año 2008, que no había necesidad de identificación biométrica para darse de alta en el registro federal de contribuyentes, con esta credencial donde aparecen los datos de la joven pero con una diferente firma y un diferente rostro, se dan de alta en el RCC y esto le sirve precisamente también para aperturar una cuenta bancaria. En esa cuenta bancaria, como muy bien lo ha señalado, se deposita un dinero pues multimillonario, 800 millones, posteriormente el SAT se da cuenta de esto y es cuando determina una deuda fiscal por 1.800 millones. Otra cosa muy importante es que esta joven no se había dado de alta en el RCC porque apenas estaba estudiando su carrera. Cuando ella ya empieza a trabajar como una joven profesionista y va al SAT, exactamente. Le dicen, tú ya tienes RCC y tú te dedicas a actividades de comercio farmacéutico al por mayor e incluso después aparece que vendió grandes volúmenos de alcohol. Bueno, a ver, dos cosas aquí. Bueno, primero me imagino que habrá forma de defender a esta chica y que el SAT, digamos, con las pruebas de la falsificación y todo, pues obviamente no procederá a arruinarle la vida a la chica. Segundo, esto los criminales lo usan, me imagino, como una forma de lavado de dinero. Exacto. Sí, lo primero que bueno que lo mencionas, efectivamente nosotros ya incluso tenemos unas bases de colaboración con el SAT y estamos apoyando a estos contribuyentes, a cualquiera que sufra este problema. Hay gente que ha tenido pues adeudos menores pero que también le ha robado la identidad y efectivamente ahorita estamos en recurso de revocación para revocar este adeudo multimillonario. Pero obviamente pues el dinero ya no existe porque después de que utilizaron la cuenta bancaria, exacto, y esto nos habla de mí, pues de cómo está creciendo la delincuencia organizada en el lavado de dinero, ¿no? Ahora, pregunta Diana, yo no veo cómo uno se pueda defender contra eso, la verdad es que si mañana, y mucho menos por la edad, por lo que acabas de describir, es decir, agarramos a 18 años, 18 años ideales, 18 años, re robamos la identidad a chavitos de 18 años, abrimos cuentas, sacamos documentos falsos y lo que hacemos es depositar dinero. Pero, ¿cómo se puede defender a alguien? Realmente yo no veo defensa, más bien creo que ustedes los pueden defender una vez que se hace evidente el robo de identidad. Sí, exactamente, afortunadamente lo que debemos tender es a que para cualquier identificación, yo creo que incluso la credencial del INE tiene que llegar a ser con identificación biométrica. Es lo que necesitamos llegar a una identidad indubitable de cada persona. Qué difícil. Es difícil, pero tenemos que tender a eso, el SAT ya lo logró, ahorita sí, si cualquier persona quiere irse a la realta como contribuyente, tiene que ver su iris y los 10 dedos de su mano. Pues ya con esto, pues es un robo de identidad. Yo no me puedo imaginar a Juanita, como le digo, cuando Juanita llegó y le dijeron, es que tú debes 1.800 millones de pesos, digo, esta es la cantidad que ya te das, ¿no? Si te dicen 50 mil pesos, te angustias, pero si te dicen 1.800, no, ya le dices, señor, llévenme a donde me tenga que llevar, esto es ridículo, yo no tengo nada que decir. Y afortunadamente también aquí en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues estamos para defender a cualquier pagador de impuestos de cualquier acto de este tipo de autoridad fiscal. Te agradezco mucho, Diana, y creo que es importante darlo a conocer por si a alguien le pasa, que sepa que se puede acercar con ustedes. Así es, Denise, te adoro mucho, muchas gracias. Diana Bernal Ladrón, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.